Hola a todas las personas que ven este vídeo. Si a todos los que lo ven. Y me refiero a mis suscriptores, a los que están de paso, a los frikis que dijeron no un vídeo con imágenes, y a varias personas más xd. Les tengo que anunciar que muy pronto subiré mi llegada al canal y a lo que en DoCity, también subiré mi intro definitiva, ya que la intro que subí anteriormente era mi intro pero en versión full xd. Bueno personas subnormales era para decirles esos anuncios jeje. Ahora un poquito de relleno x3 Ahora voy a presentarles a unos pares de amigos míos que también son loquenderos como yo xd. Esas personas son Detsuna Yossi 15 Y bueno, sé que es un nombre medio boludo pero wey, el pendejo así quiso llamar a su canal xd, el siguiente. Sebastián PM13 Ja 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 Este pendejo también es un amigo mío Les voy a contar algo de él, pero ustedes calladitos, no sé si ustedes lo conocen pero este pendejo es una persona de la cual hay que tener mucho cuidado ya que tiene doble personalidad, y lo digo porque a una parte de él le gustan las lolis al igual que a mi xd, y a su otra parte le gustan las pechugonas, yo no tengo nada en contra de las pechugonas ya que también me gustan x3. Este aviso va para cada loquendero que tenga asistentes muy buenas ya que tendrán que cuidar las de Sebastián y también de mi xd. Ah me olvidaba de decir que para el cumple de balón tengo preparado algo muy bueno xd Espero que te guste balón cuando lo suba xd Bueno se despide, el fan número uno de las yanderas x3 lol Gracias.